No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos referencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo. Aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no se permitió la corrupción. Como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. Y como he venido repitiendo, me voy muy contento también porque voy a entregar mañana a la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. En lo personal les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso, hasta el final. Porque cualquier otro acomplejado, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme. Por eso, estoy seguro que le va a ir muy bien, como lo merece nuestro país. Para terminar, firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de dos reformas constitucionales, de las 20 iniciativas de reformas que envié al Congreso. Una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional. Y se logró con esta reforma también que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la otra, pues es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas.